Los informes que dieron para sustentar el mal estado de salud de esta persona no son exactos, entonces naturalmente estoy en condición como jefe de estado y por atribución constitucional a dejar sin efecto esta gracia, naturalmente. La ley y la constitución por sobre todo y además no existe ningún precedente en este caso. Un acto administrativo que se hace y después se comprueba que el sustento con el cual se dio no era el exacto, pues inmediatamente se anula, no hay problema. Por eso lo más saludable sería que un nuevo equipo hiciera un examen. Yo no estoy en condiciones de tomar a un ciudadano que en este momento es libre para que se pueda someter a un examen, pero lo deseable sería no solamente estudiar por un buen especialista o varios especialistas los varios informes que se dieron sino también hacer una evaluación física. Ahora, si alguien se niega a que se le haga una evaluación física significa que oculta algo. El Consejo de Ministros se inicia siempre tocando los temas conflictivos de la semana, tocando los temas que plantean cuestiones problemáticas. Se mencionó este tema para ver, hay opiniones respecto a si se puede o no se puede dejar sin efecto el indulto. Se mencionó la argumentación que daba, que es lo que argumenta esta persona en sus escritos ante el Poder Judicial, pero en ningún caso, porque ni nos corresponde, ni estamos llamados a eso, vamos a pedir o exigir, como me parece dijo algún ministro, o se interpretó así, en ningún caso, y estoy aquí con el Canciller que ha sido parte de ese Consejo, yo no puedo, o el Consejo mismo no puede pedir algo que está fuera de sus atribuciones. El Ministro no está hablando en nombre del Gobierno. No, 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 disculpe, en la noche usted habrá visto, he sido informado, que el propio primer ministro dijo que era totalmente inexacto.